¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Santiago Bernabéu a la décima jornada de Liga de la temporada 90-91 que va a enfrentar al conjunto blanco al Real Madrid frente al Español. Saludamos ya a Alfonso Villar, muy buenas. Hola Antonio, saludos. Un Real Madrid que viene de cosechar algunos irregulares resultados y que va a formar con Bullo en la portería, con el dorsal número 1, con el 2, Chendo Capitán, 3 para Solana, 4 para Fernando Hierro, 5 Manolo Sanchís, 6 Villarroya, 7 Butragueño, con el 8, Mitchell, 9 para Hugo Sánchez, 10 para Yikahayi y 11 para Maqueda. Entrenador John Benjamintos, que como decimos está en la cuerda floja, mientras que por parte del Español dirigido por Luis Aragonés va a formar con Bullo con el dorsal número 1 bajo palos, 2 para Mendi Hondo, 3 Maestre, 4 Martín, Sergio con el 5, Mino con el 6, 7 para Ogris, 8 para Gabino el Capitán, 9 Ezequiel Castillo, 10 el Alemán Buzque y con el 11 José Aurelio Gai. Como bien dices Antonio, John Benjamintosa, que a lo largo de los prerogómenos de este partido ya ha avisado que de ocurrir un mal resultado en el Bernabéu sabe que está fuera del banquillo del Real Madrid, un Real Madrid que empató con la Real Sociedad de Boronac en Atocha, que empató en casa en el Bernabéu hace 15 días contra el Logroñés de David Vidal, que también empataba con el equipo de Irureta en Oviedo y que perdía en Burgos 2-1 la jornada anterior ante el equipo de Díaz Novoa. El equipo de Luis Aragonés, un Luis Aragonés que acaba de ganar la Copa del Rey con el Fútbol Club Barcelona y que llega al Bernabéu en el banquillo del Real Club Deportivo Español, pues la verdad es que muy bien en casa, pero fuera de Sarriá, ha empatado en Castalia contra el Castellón, ha perdido en el Luis Ichar de Mallorca, ha perdido en el Ramón de Carranza frente al Cádiz y ha perdido en las Gaunas frente al Logroñés. Por lo tanto, vamos a ver qué tal se le da a un Real Madrid, que recordemos el año pasado batió con John Benjamintosa, que el récord de goles con 107, pero la verdad es que ahora mismo la temporada ha empezado muy renqueante en esta temporada 90-91. Ahí están Gabino, el capitán, con ese dorsal número 8, junto a Ogris. Vamos a ver por qué va a comenzar el partido de un momento a otro. Un español que está por detrás en la tabla clasificatoria del Real Madrid, pero a tan solo dos puntos a una victoria del conjunto blanco. Acaba de comenzar el partido, ya toca al español en campo propio. Mete el balón en el campo ya del Real Madrid, defensa de cuatro. Los habituales, Chendo, Solana en la izquierda, Hierro y Sanchís. Espacio, recordemos, se ha quedado en la grada. Ahí está, como juega ya el Real Madrid por banda izquierda. Saca el balón Solana. Toca ya para su compañero Hagi, ha robado Ezequiel Castillo. El balón ahora en poder del Real Madrid, que lo mete ya jugando en la izquierda. Ahí recibe Villarroya. Villarroya toca ya para el rumano Hagi. Hagi que se va, le persigue Ezequiel Castillo. Hagi, ojo el rechate ahora. Rúgel Bernabéu. La verdad es que en la jornada anterior, Antonio, en Burgos, John Mejavintosa se la estuvo con el jugador que acaba de disparar, el Maradona de los Cárpatos, Jika Hagi. Y hay muchas expectativas sobre el comportamiento del rumano en el partido de hoy. Recordemos que están lesionados para el partido de esta tarde, Lopetegui, Milla y Gordillo. Y que por decisión técnica, como decías, Spasic, Parra y Paco Llorente han quedado fuera de la convocatoria. De ahí que ahora mismo veamos a Villarroya por delante de Solana en la parte izquierda del ataque del Real Madrid. Mientras que Juanjo Maqueda ha sido la gran novedad desplazando a un banquillo a Santi Aragón, que está junto con Jaro, Tendillo, Aldana y Lozada. Ese es el banquillo del Real Madrid en este partido de la décima jornada. Estamos en el 4 de noviembre de 1990. Y veremos a ver el comportamiento que tiene un Real Madrid con hierro de central junto con Manolo Sanchis. Ahí está precisamente el central malacitano sacando el balón, ha cortado el español. Ahora quien lo hace es Maqueda. Bueno, el trabajo también en la línea de contención en la medular, pero como hombre más retrasado, por detrás de Jika Halli, precisamente el rumano. El Real Madrid que no puede permitirse ningún desliz. Ahí está precisamente tocando el conjunto blanco, le ha arrebatado el balón. Bueno, el quiebro ahora de Gai. Gai que cede a su compañero, se tira al suelo a Maqueda para interceptar al esférico. Ya toca a Michel en el círculo central. Un gordillo además, hay que decirlo, que se lesionó precisamente en la tercera jornada ante el Mallorca en su partido número 400 de Liga. Con el Real Club Deportivo Español, que vemos de la mano de Luis Aragonés en el banquillo, con cinco hombres en defensa, César Mendiondo, lateral derecho, maestro en el izquierdo, Sergio Morgado es el hombre libre, con Bernardino Serrano Mino, que recordemos también estuvo en el Real Madrid en la temporada anterior a este encuentro. Y veremos a ver, como te digo, el comportamiento de esa línea de cinco, con Gai Cabino Ezequiel Castillo, que posteriormente estaría en el Rayo Vallecano y que vino del Tenerife junto con Ogris en el centro del campo. Y arriba un alemán, un alemán que precisamente ya jugó en el Santiago Bernabéu en 1983 con su anterior equipo, el Hamburgo, Tomás Buzque. Un Buzque que lo fichó clemente la temporada anterior para el Real Club Deportivo Español y que de momento Luis Aragonés también le ha dado la conducción de juego a este equipo. Vemos precisamente el magnífico aspecto que presenta el Santiago Bernabéu para presenciar esta décima jornada de Liga. Se le escapó el balonado gris. En cualquier caso va a haber posesión todavía para el conjunto Periquito. Ahí vemos a Maestre con el dorsal número 3 que retrasa el cuero. Como bien comenta Alfonso Villar, defensa de 5 en el español con dos carrileros con bastante proyección ofensiva. Son Mendiondo y Maestre. Ya atrapa Bullo y rasea jugando con su compañero el central Sanchis. Toca ya para Maqueda y esta Maqueda le sale al paso un rival españolista. Cera a la derecha para el capitán, para Miguel Porranchendo. Viene a recibir Michel, el balón que se marcha por línea lateral. Un Bernabéu que se ha llenado en una tarde de domingo. Espectante por saber si reacciona o no reacciona este Real Madrid. Que repito, la temporada anterior llevó a cabo su quinta liga consecutiva. Que encima marcaba esos 107 goles como récord absoluto en un campeonato nacional de liga. Pero que en esta oportunidad la verdad es que después de empezar ganando al Castellón en esta temporada todo se complicó con una derrota en el Sánchez-Pizjuán. Posteriormente también tenía muchos problemas el conjunto del Real Madrid para ganar en casa al Mallorca y al Cádiz. Y que ya en las últimas cuatro jornadas no ha ganado contra la Real Sociedad como decíamos Logroñés, Oviedo y Burgos. Por lo tanto vamos a ver el comportamiento que tiene sobre todo el centro del campo con Maqueda y Halli. ¡Ojo ahora el disparo del español! Ha atrapado Bullo sin problemas tras la falta sobre Ogrís que votaba el alemán Budke. Al que hay que atar en corto precisamente por la movilidad del jugador germano. Y vemos la acción repetida como sin problemas. Paco Bullo atrapaba ese balón. Ya juega el Real Madrid en campo españolista. Ahí está tocando a la derecha Chendo. Más a la izquierda recibe Maqueda. Presionado por el conjunto por la medular del español. Toca ya para Sanchís que intenta avanzar metros. Traspasa ya la línea medular. Tocaba para Villarroya cortado el español. Saque de banda para el conjunto blanco. Hoy ha apostado John Benjamin Tosa por colocar a Solana y Villarroya. Villarroya habitualmente también puede hacerlo de lateral izquierdo. Pero hoy ha conformado ese ataque por la banda izquierda con Solana de lateral y Villarroya por delante del Chucho Solana. Veremos a ver el comportamiento que tiene esa banda izquierda. Porque por la derecha todo para Michel que recibe. Ahí está precisamente el canterano del Real Madrid que se viene adentro. En lugar de intentar desdoblar por la banda porque le habían tapado perfectamente el goco. Ahora obstrucción sobre Chica Halli. Sancionado por el colegiado de Gallego Taboada Soto. Ahí vemos en el palco a Ramón Mendoza. A la derecha Mariano Jacotot. Más a la derecha Lorenzo Sanz. Y a la izquierda del presidente del Real Madrid. El presidente del Real Club Deportivo Español. Don Julio Pardo va a poner el balón en juego Michel. Precisamente ya lo hace el 8 del Real Madrid al jugador de banda del interior derecho. Ahí está el recorte bueno del rumano Halli que colga la área. Sacado como pudo. Es aquí el Castillo. Ya juega José Aurelio Gai para el Español. Toca precisamente para Castillo. Ahí está con ese dorsal número 9 conduciendo desde atrás. Mariano a la derecha donde recibe Mendiondo. A ojo ahora el contragolpe del Español. Ha habido falta. No se ha sancionado. Y Paco Bullo que retiene el esférico. Vemos la acción repetida. La progresión. Como Sanchís evita que Gai se marche hacia la portería de Paco Bullo. Taboada Soto que ha señalado a la infracción. Y ahí está el alemán Busque pidiendo el esférico. Qué personalidad la del alemán en el campo. Votando las faltas. Colocando a sus compañeros. Como decíamos Antonio ya este Tomás Busque. El alemán había jugado una finalísima del Santiago Bernabéu. Contra el Real Madrid cuando militaba en el Hamburgo. Perdió 3-2 en su anterior visita al Bernabéu. Ahí está. Le pega al español jugado de estrategia. No engañó al Real Madrid. En cualquier caso en campo todavía a Merengue. Ahí está tocando el conjunto. Blanco y azul en la derecha o gris. No es su banda pero vamos a ver qué puede sacar el delantero. Mete el centro con la zurda. Corre en hierro. O era mejor dicho Sanchís. Está rascada ahora de José Aurelio Gai. Le ha podido hacer muchísimo daño. Y protesta el Bernabéu. Gai y Sanchís son amigos. Gai ha pertenecido a las categorías inferiores del Real Madrid. Ha jugado en el Castilla desde la 86 hasta el año 88. Vean la tarascada de José Aurelio Gai. A Manolo Sanchís que como decíamos habían sido y son amigos y compañeros que han coincidido en el conjunto de las categorías inferiores del Real Madrid. Aunque ya Manolo Sanchís debutara en la condomina en el año 85. Pero ahí está la falta señalada y ya juega el Real Madrid banda izquierda. Un Sanchís precisamente que marcaba en la primera jornada ante el Español el gol de la victoria del conjunto blanco. Ahí está precisamente como mete el centro desde la izquierda el conjunto merengue. Ha sacado el Español. Continúa el peligro todavía en campo. Periquito, la progresión ahora de Maquete, el balón de Michel. Michel que juega ahí con su compañero. Y el gol. El gol ahora de Emilio Butragueño. Un Emilio Butragueño que tan solo había marcado un gol. Tras nueve jornadas. El pichicho y del equipo es Hugo Sánchez con siete goles. Pero ahí está el buitre. El buitre que ha marcado. Y el Bernabéu que agradece con palmas el primer tanto del Real Madrid. Minuto ocho. Vemos el disparo y en semifallo Biurrón que no puede atrapar. Qué atento está el buitre. Y cómo remacha. Ahí está el disparo en una primera instancia de Francisco Javier Villarroya. Y Butragueño como siempre donde tiene que estar con la caña preparada. Y en este caso con la cabeza a puesta punto. Porque el rechace de Vicente Biurrón, el cancerbero vasco. Vean cómo Butragueño bate al Real Club Deportivo Español en la primera jugada de ataque que ha dispuesto el Real Madrid. Y bien se le ponen las cosas al conjunto madrileño cuando tan solo llevábamos ocho minutos de la primera parte. Conduce Michel por la banda derecha. Intenta venirse arriba al conjunto blanco y darle una alegría a su afición. Ya en el minuto ocho ha marcado por mediación de Emilio Butragueño tras la jugada de Michel y Villarroya. Falta de Halli sobre José Aurelio Gai que pita el gallego Taboada Soto. La bota Budke pero dice, fíjense el carácter del colegiado, que esa no es la zona donde había que sacar, esa no es el punto. Y ahora ya Ezequiel Castillo coloca el cuero donde dice Taboada Soto. Ha tocado ya para Gai, Gai con Budke. Progresa el alemán, toca más a la izquierda para Ezequiel Castillo. Vemos precisamente que tienen muchísima movilidad los hombres del centro del campo Periquito. Sí, sobre todo que el equipo de Luis Aragonés tiende más a atacar por la izquierda que por la derecha. Y la verdad es que hay cuidado con esa entrada de Chendo sobre el lateral Maestre. Y como te decía Antonio, se ve claramente como el español ataca más por la izquierda que por la derecha. Y eso también se nota porque el trabajo que tiene Chendo es mucho mayor que el que tiene al lado contrario el Chucho Solano. Ahí está Chendo el capitán del Real Madrid que acaba de incurrir en falta sobre Maestre. De lateral zurdo con muchísima progresión, como bien comenta Alfonso Villar. Esa banda izquierda del conjunto de Luis Aragonés. Mete el centro con Rosque y con el exterior de su bota derecha, Budke. No ha rematado a nadie del español, ya progresa Villarroya. El autopase, ahí está Villarroya. Levantan los aplausos del Santiago Bernabéu. Progresa Villarroya que ha participado y mucho en el primer tanto del Real Madrid. Butraqueño que viene a recibir al centro del campo, toca ya para Gai. Ha perdido el rumano, ya juega Maestre que retrasa. Vemos claramente esa línea de cinco de la que hablábamos anteriormente. Donde la telaraña que ha conformado Luis Aragonés en defensa es clara y notoria con esos cinco hombres. Con Sergio Morgado que luego fue jugador del Atlético de Madrid. Con Mino que como les comentaba anteriormente ha jugado ya en el conjunto del Real Madrid la anterior temporada. Y la verdad es que con César Mendiondo que fuera jugador del Rayo y que posteriormente acababa su carrera en el Mérida ataca el Real Madrid. Bueno la combinación ahora entre los jugadores blancos la para con el pecho Hugo Sánchez. Que como hemos dicho ya con anterioridad lleva siete goles, siete de los once tantos que suma el Real Madrid tras nueve jornadas. Tocachento se tiene que repetir. A ver, saque de banda para el conjunto blanco, ahí está el capitán. Toca ya para Maqueda, este retrasa jugando ya con hierro. Viene a recibir Hagi con muchísima libertad el rumano aunque con problemas con su técnico con John Benjamin Tosak. Maqueda, Maqueda con rosca abre a la izquierda donde recibe ya Villarroya. La intenta encarar, ahí está Villarroya, le sale Gabino. La recoge Solana, Solana para Maqueda. Maqueda que es el sostén del equipo en el centro del campo. Ahí toca para Villarroya, balón para Butragueño. Butragueño que intenta marcharse, balón para Biurrón. De momento el conjunto catalán es el que ahora tiene que reaccionar tras el tanto de Butragueño. Un tanto que ha llegado hace cuatro minutos el 1-0 en el minuto 8. Y al Real Madrid que esto le tiene que dar mucha tranquilidad para encarar el partido después de la situación tan delicada por la que atraviesa. Vanón a la derecha para Hagi, ojo que hay peligro. Bueno el recorte del rumano, Zurda que mete para buscar a Butragueño. Ha cortado Castillo que ya saca el balón. Ojo también al corto ahora de Michel. No puede hacerse con el balón. Finalmente para Biurrón aplausos al de Bernabéu. Muy atento Michel al rechace y al corte. Vean como Ezequiel se queda corto el pase. Pero ahí en el rechace salió el balón demasiado largo para que Biurrón llegara mucho antes que Michel. Cortó bien en primera estancia pero el rechace no le benefició en absoluto al interior derecho del Real Madrid. Y ha tocado Gris hacia atrás. Ha recuperado Butragueño. Toca con Hagi. Hagi ya jugándola con Michel. Butragueño con Michel. Balón que prácticamente se va a la línea de fondo. No puede salvar. Michel. Balón para el español en saque de puerta. Hay muchas pérdidas de balón. Después del tanto conseguido por Butragueño. De momento el partido ha decaído un poquito. Aunque estamos todavía en el minuto 13 del segundo tiempo. Vemos como decíamos antes Antonio del Bernabéu. Completamente lleno en esta tarde de domingo 4 de noviembre de 1990. Y aquí viene el primer cambio. Se acaba de lesionar Maestre. Y tiene que salir Eloy en el primer cambio. Maestre en un golpe anterior que vimos con Chendo. Se lesionaba. Y por lo tanto en este minuto 13 y medio. Casi 14 ya de la primera parte. Eloy entra por Maestre. Por lo tanto Eloy se coloca de lateral izquierdo. Y todo sigue igual en el planteamiento técnico de Luis Aragonés. En esa entrada de Chendo que tiene trabajo extra hoy. Con esa banda izquierda. Con muchísima proyección ofensiva la de Luis Aragonés. Se ha lesionado por tanto Maestre. Ha entrado ya. Eloy ataca al Real Madrid por banda izquierda. Vemos precisamente que intenta progresar ahora. Siguen en ese flanco. Balón que centra en el área. Ha cortado Gai. Que viene también a defender el zapatambo. Se marchó fuera. Lo intentó Maqueda. Algo que suele hacer y con bastante asiduidad. Vaya disparo que tiene desde fuera del área. Bajo Maqueda que le sacó mucho rendimiento. John Benjamín Tosak. Y que como estamos comentando en el día de hoy. Le ha dado la conducción de juego en el centro del campo. Y la verdad es que Maqueda fue muy polivalente. Durante estos años. En donde estuvo junto con John Benjamín Tosak. Y posteriormente con Radomir Antic. Toca Eloy. Ya parece que el Castillo recupera a Michel. Michel en el círculo central. Tira el amago. Se va de uno. Cede ya a la izquierda para Solana. Solana toca con Michel. Como vemos Michel muchas veces dejaba la banda derecha. Y se encargaba también un poco de la organización del equipo. En este caso mete el balón con la izquierda para Butragueño. Bueno la carrera del buitre. Se marcha. No pudo contener el balón. Balón a córner. Efectivamente ha forzado el córner. Ahí está el trabajo del 7 madridista. En combinación con Michel. Que metió ese balón en profundidad con la zurda. Y desde el centro como bien comenta Alfonso Villar. Va a sacar precisamente Michel el encargado de botar el córner. Ha cortado Ezequiel Castillo. Ya saca el español por la banda derecha. Tiene que venir a contener Maqueda. Y Maqueda que va a ver la cartulina amarilla. La entrada sobre Budke que se queja. Taboada Soto lo vemos. Acaba de mostrar la primera cartulina amarilla a Juanjo Maqueda. El tanque alemán. Vean como sale. La patada de Juanjo Maqueda. Taboada Soto con la amarilla ya en la mano. Vemos la repetición del tanto. Como en un primer instante. Javier Villarroya intenta ya batir a Biurrun. El rechace se le quedó corto. Corto al cancerbero del Real Club Deportivo Español. Y ahí estaba Butragueño solo libre de marcaje. Para entrar. Y vemos de nuevo una acción repetida desde otro ángulo. La entrada de Juanjo Maqueda. El centrocampista. Sobre un alemán que como les estamos comentando. Se ha de auténtico evaluarte de este equipo. Está abajo. Está arriba. Es una auténtica. Ya por lo menos tiene una condición física muy buena. Y vemos que de momento se ha recuperado. Y que por lo tanto puede seguir en el terreno de juego. Están hechos de otra pasta los alemanes. Lo está demostrando. Buzque se ha reincorporado tras esa tarascada de Maqueda. Que evitó precisamente el contragolpe periquito. Juega ya Buzque. Que se va con un sombrero. Toca de cabeza. Ya juega con su compañero Gabino. Ahí está el capitán. Gabino que abre a la izquierda. Viene a defender. Michel fíjense ya prácticamente en la posición teórica de lateral derecho. Toca Michel ya para Fernando Hierro. Ahí está el malagueño conduciendo el balón con el dorsal número 4. Toca para Maqueda el encargado de construir y también de destruir en ese centro del campo. Sanchis pasa en profundidad. Que busca a la izquierda Villarroya. Cortado la de faga españolista. Sale precisamente ahora buscando y controlando el balón. Toca el español todavía en campo propio. Ahí está Castillo. Es aquí el Castillo. Se va a meter el balón en profundidad con la pierna izquierda. La carrera ahora entre Sanchis. Sale Bullo. Ojo que le puede arrebatar el balón a Ogris. Ha habido falta sobre Bullo. No. El Inier levanta el banderín. Sí. Ha pitado al final. Te va a dar su falta sobre el balón. Recupera su posición el cancerbero de Betanzos. Que se duele. De esa entrada de Ogris. Le dio su sitio el cancerbero. Y allá juega el Real Madrid en ataque. Media luna. Balón. Toda la ventaja para Birrun. Toca con la mano ya en corto. Y un Antonio que tuvo que dejar la Real Sociedad tapado por un sensacional Alberto. Y que buscó acomodo en el Real Club Deportivo Español. Al igual que por supuesto otros jugadores como el propio César Mendiondo. Que fue uno de los fichajes rutilantes del Real Club Deportivo Español después de destacar en el Rayo Vallecano. Ahí vemos precisamente a César Mendiendo. Que luce esa aparatosa rodillera en su pierna izquierda. Toca a Michel. Juega el Real Madrid. Y no va a sacar el balón desde atrás para Butraqueño. Círculo central. Y a campo del Español a la derecha recibe el rumano Chikahachi. El Maradona de los Cárpatos. Ahí está la entrada. El agarrón de Gai. No dejó que el rumano jugase. Balón a la izquierda. Cambia el juego. Buscando a Villarroya. No se entendió con su compañero. Y ya juega el Español. Sacando el balón desde esa línea de 5 de atrás. Toca el Real Madrid. Ha cesado un tanto el ritmo del partido. Sobre todo por ese 1-0 cosechado por el conjunto blanco. El Español algo timorazo, algo conservador. Intentando buscar las contras. Sí, además cerrando cualquier tipo de hueco para que no vuelvan a ser sorprendidos. Como cuando marcaba Butragueño allá por el minuto 8. Ahora estamos camino del minuto 19. Y el Real Club Deportivo Español que la verdad es que con ese 5-4-1 que ha conformado Luis Aragonés. Pues intenta buscarla contra un Real Madrid que de momento tampoco ha sufrido ningún peligro en la portería de Bullo. Vaya centro, a punta está de entrar. Se salió finalmente de Villarroya. Qué esfuerzo del centro campista. Impresionante la condición física que tiene el jugador Maño. Sobre todo porque parece que también tiene un auténtico fuelle para arriba y para abajo. Y que como decimos hoy, recalcamos, no está jugando en su habitual puesto de lateral izquierdo. Sino que está jugando de interior zurdo por delante del Chucho Solana. Ha entrado Solana en el once y Villarroya ocupa la posición de interior zurdo. Panonora para acá y progresa el español. Ahí vemos cómo se sienta al lado de Grosso. John Benjamin Tosak con la salva al cuello como se suele decir. Pero de momento pintan bien las cosas. 1-0 para el Real Madrid desde el minuto 8. Gol de Emilio Butragueño tras la jugada, la combinación de Michel y el disparo de Villarroya. Tocamino, el ex madridista, retrasa para Biurrun. Esta a su vez con Sergio. Sergio conduce desde atrás, es el último hombre, es el libre. Con bastante libertad de movimientos entre los dos centrales. Sergio Morgado, un jugador criado en Badajoz que jugó en el Atlético de Madrid. Que posteriormente acabaría la Secretaría Técnica del Real Puro Deportivo Español y del Mérida. Y la verdad es que una muy buena defensa había conformado Luis Aragonés. Le ayudó con la mano Castillo. Y la jugada está invalidada. El remate de Gabino que en cualquier caso despejó Bullo. Vemos la acción repetida. Cómo pone precisamente el antebrazo para ayudarse en ese control, en ese despeje de Fernando Hierro. Vemos a Ezequiel Castillo. Un Ezequiel Castillo que había destacado en el Tenerife y que posteriormente destacaría en el Rayo Vallecano. Y que durante este año con Luis Aragonés también le sacó bastante partido. Joga ya el Real Madrid. Metros por delante para Michel. Ojo el centro ahora de Michel con la rosca. Tiene que sacar Mino que conoce muy bien. El remate de Hugo Sánchez y sobre todo los centros de Michel desde la derecha. El mexicano además siempre colocado, siempre dispuesto, permutando la posición con Butragueño. Se complementan fenomenalmente. Y luego qué vamos a decir de esa banda derecha con Michel ya al lanzamiento. Vamos precisamente al centro, al punto de penalti. El remate que se marchó a la izquierda del portal de Biurrún. El remate de Manolo Sánchez. Un jugador que se prodiga poco de cara a puerta pero que cuando suben los corners crea bastante peligro. Y que como decimos ya marcó en la primera jornada el gol de la victoria del Real Madrid precisamente en el Santiago Bernabéu ante el Castellón en el minuto 45. Joga precisamente el alemán Butch que fíjense desde la zaga mete ese centro. Libertad absoluta para el jugador teutón. La que le concede Luis Aragonés. Un auténtico pulmón para el conjunto periquito. Un Santiago Bernabéu Antonio que estaba acostumbrado en la temporada anterior de goleadas tremendas. Sobre todo consiguiendo ese récord de goles de 107 goles. Y que esta temporada de momento tan solo a lo largo de estos primeros compases de la temporada 90-91 vio como se ganaba con claridad al Mallorca 3-0. Pero que se pasaban muchos apuros para ganar al Cádiz 2-1 y también al conjunto del Castellón como bien decías con ese gol de Sánchez en la primera jornada. Ha caído Butchagueño reclamaba. Tanto el jugador como el Bernabéu penalti o al menos falta en la frontal. En ese bocadillo entre dos centrales del Español. Pero no ha pasado nada. Juga precisamente el conjunto de Luis Aragonés por mediación de Sergio. Toca a la derecha donde recibe Mino. Presiona Butchagueño. Ya estamos en la medular. Ahora retrasa el balón el conjunto periquito que a pesar de ir perdiendo no está buscando. O al menos no está saliendo a tumba abierta. Dice Tabo Adasoto que continúa el juego. Recupera a Yika Hajik. Que conduce desde atrás. La velocidad, la explosividad del jugador rumano. Vemos ahora a Hajik. Ha caído por detrás. Puede haber tarjeta. Puede haber tarjeta porque se queja amargamente la entrada. Es por detrás en carrera. Ahí lo hemos repetido. Es una cartulina clara que de momento Tabo Adasoto no va a mostrar a César Mendiondo. Estamos en el minuto 23. Y peligrosa. Y falta peligrosísima. Sobre todo porque ahí está ya Michel con su diestra. Con Hugo Sánchez también. Con Fernando Hierro que está en la posición. Un Fernando Hierro que cuando llegó posteriormente a Radomir Antí le desplazó de la defensa al centro del campo. E incluso le convirtió en Pichichi del Real Madrid. Pero ahí está Michel, Hugo Sánchez. La rosca de Michel. El efecto quizá de Hugo Sánchez buscando la escuadra. La barrera que tiene que retrasarse. Tabo Adasoto del Colegio Gallego. Ahí vemos el lanzamiento de Michel. Golpeó precisamente en la muralla defensiva. El remate posterior. Que se marcha contra la valla a la izquierda del portal de Birrún. Ha intentado el Real Madrid en el rechace el golpeo definitivo de Fernando Hierro. Pero el balón se le ha marchado a la izquierda de un cancerbero. Que desde que marcó Butragueña ya por el minuto 8. Tampoco ha tenido mucho peligro alrededor de su portería. Porque hay mucho centrocampismo. El balón se desarrolla mucho sobre el centro del campo. Y es ahí donde está verdaderamente la pugna de este partido. La lucha que ahora mismo intenta capitanear Eloy. Ha perdido el balón. Lo recupera Castillo. Balón a la derecha. Juega el español por esa banda. La izquierda del Real Madrid donde está Solana que ha despejado. Habrá saque de banda para los periquitos. El equipo de la ciudad con Dal. El conjunto de Luis Aragonés. Mete el centro. Huelga el balón al área. Se tiene que repetir. Ha habido falta. Falta del lanzamiento del saque. Falta del saque. La posición quizá de los pies. O incluso que haya llegado a pisar esa línea lateral. Balón para Villarroya. Antes era muy rígido en estas decisiones técnicas del lanzamiento del saque de banda. Ahora es mucho más permisivo todo esto. Balón para Bullo. Que pide la movilidad de sus jugadores. El partido ha perdido ritmo. No en vano estamos en el minuto 25 ya de la primera parte. Toca Fernando Hierro. Fíjense el pase. El pase para Chendo. Ahí está el capitán en la banda derecha. Gana línea de fondo. Muy forzado para meter ese pase. Que se perdió a la derecha del portal de Birrun. Buena la intención de Chendo. Muy bueno el pase de Fernando Hierro. Pero en cualquier caso saque de puerta para el español. Chendo que en el 87 marcaba un tanto en el Campeonato Nacional de Liga. En la Romareda. Ganando el equipo en la victoria más holgada en el Campeonato Nacional de Liga. En toda la historia. Ganando 1-7. Y que Chendo además se ve que la condición física le aguanta. Y tanto Solana, Villarroya en la izquierda. Como Chendo y Michel son claramente dos de las partes importantes que tiene la estructura del Real Madrid. La jugada personal ahora de Michel que mete el centro. Con Rosca peligrosísimo. El rechace que finalmente atrapa Birrun. El balón que se lo cedió su compañero. Y el susto para el conjunto españolista. Oportunidad para el Real Madrid. Y ven como se va abriendo ese balón. No llega Birrun ni de mal. Y a punto está Butragueño de nuevo. Con la caña preparada. De pescar algo más que un pase. Ahí está tocando el español. En la línea defensiva no tiene prisa. El conjunto de Luis Aragonesa. A pesar de ir perdiendo por 1-0 desde el minuto 8. Gol de Butragueño. Toca ya en campo del Real Madrid. Ahora por la derecha. Al portero. Alcance Vero Bullo. El español que es incomprensible Antonio. Lo bien que lo está haciendo en Sarriá. Pero lo mal que lo está haciendo fuera de su casa. Recordemos que en la jornada anterior de este partido. El español viene a ganar 5-0 al Oviedo. Al equipo que dirige Jabo y Rureta. Y que vienen con la moral por todo lo alto. Pero es que cuando salen fuera de su terreno de juego. De la carretera de Sarriá. Bajan muchísimo el nivel. Como se está demostrando en el día de hoy. Quizás es el principal motivo por el que no consiguen buenos resultados. La actitud con la que el equipo de Luis Aragonés. Sale fuera de Sarriá. Vemos ahora el control de Sanchís. Mete el balón buscando a Villarroya. Desdoblaba precisamente el central ahora. La Solana mejor dicho. Balón para Ezequiel Castillo. En la derecha del español. Toca para Ogris. Ha cortado Maqueda. El auténtico pulmón del Real Madrid para Butragueño. Pasa en profundidad buscando a Halli. Que llega a tocar. Porque el balón se perdía prácticamente. Ha habido falta porque ha caído un jugador en esa pugna. El balón se sigue desarrollando. Se sigue en juego. Hugo Sánchez se quejaba. Que estaba completamente solo para encarar a Biurrum. Vean como Hugo Sánchez está aquí a la derecha. Completamente solo. Se quejaba amargamente. No ha señalado nada. El juego está detenido. Y por lo tanto el balón fuera. Vean de nuevo. La entrada de Jika Halli. Sobre el central Luis Martín. Y Hugo Sánchez. Que al ver que no se señalaba nada. Se quejaba amargamente de la posición clara. Que tenía para encarar a Biurrum. Se preocupaba por el estado de Luis Martín. Taboada Soto. En esa pugna limpia. En esa pugna limpia. Aunque levantó en exceso quizá Jika Halli. O dejó la pierna. Y al final acabó golpeando en el central del Español. Buscando el balón en todo momento el rumano. Sesión gentil y deportiva. De nuevo el balón para el Real Madrid. Se aplaude tímidamente. El gesto deportivo del conjunto Periquito. Ya conduce Fernando Hierro. Saliendo desde la cueva. Ya en campo del Español avanza metros. Toca para Jika Halli. Precisamente el rumano ahora para su compañero Solana en la izquierda. Ahora recibe Villarroya. Viene a apoyar Halli. Se va Villarroya para la izquierda de uno de dos. Vaya velocidad. Vaya trabajo. El centro finalmente que se va. Entre dos era muy complicado. Y las instrucciones ahora de Hugo Sánchez hacia Villarroya. Sobre todo pidiéndole a lo mejor que metiese ese balón al primer palo. Sí, pero además Hugo Sánchez busca siempre el remate al palo contrario. Si la pelota viene por la izquierda él siempre está apoyándose en la derecha. Si la pelota la conduce Michel. Hugo Sánchez normalmente siempre está esperando al segundo palo. En el primer poste siempre entra Butragueño. Y la verdad es que siempre han sido una pareja que como te decía anteriormente. Se complementaron magníficamente. Y recordemos que Butragueño en esta temporada va a acabar con 19 tantos. Por encima incluso del propio Hugo Sánchez. Acaba de conseguir precisamente su segundo gol. Cuando mientras tanto progresa Chendo. El centro de Chendo que lo intercepta el central del español. Finalmente saque de banda para el conjunto blanco. El propio Chendo, el especialista. Dile que se coloquen sus compañeros. Como bien comentaba Alfonso Villar. Vemos precisamente el saque ahora de Chendo. Entre dos centrales ahora del español a punto están de crear peligro. Porque no había ningún rematador del Real Madrid. Aunque ahora presiona Hugo Sánchez. Se complementaban a la perfección porque el mexicano llevaba siete goles de los once que había marcado el Real Madrid. Y Butragueño tan solo llevaba uno. Acaba de marcar precisamente en este partido. Es su segundo tanto. El del siete madridista. Ahí está precisamente recibiendo. A punto está de marcharse desde aquí el Castillo. Un balón ahora para el español. Va a sacar esa falta. Toca para Gai. Círculo central. Le persigue Butragueño. Ahora ha cortado Haji. Toca para Emilio Butragueño. Este le devuelve al rumano. De primeras andando. Tocando ya para Michel que se ha venido al centro a recibir. Ahí está precisamente el centro ahora. Está el segundo palo donde comentaba Alfonso Villar que se coloca precisamente Hugo Sánchez. Pero se ve claramente Antonio que hay mucha dificultad. No hay claridad de ideas para llegar a la portería de Biurro. En el peso específico está clarísimo que lo lleva el Real Madrid. Máxime después del tanto conseguido por Butragueño. Y el Real Club Deportivo Español la verdad es que también está dejando una pésima imagen. La compostura que tiene el equipo del español completamente con la táctica del murciélago. Como diría Felines aunque no le guste que se diga esto a Luis Aragonés. Pero ahí está un español que desde luego Bullo está pasando completamente desapercibido. Parece como si el Real Madrid jugara sin portero. Sí, sí. Se está jugando prácticamente durante todo el partido en el centro del campo. Y sobre todo ya en campo del español. La portería y el área del Real Madrid apenas se han visto. Y eso va a tratar de que cambie ahora mismo el español porque vemos ahora que intenta progresar por su banda buena. Por decirlo así, su banda izquierda. Ha cortado el Real Madrid que ya crea peligro. Vale un balón que cambia a la derecha para Michel. Se le fue el control a Michel. Le votó antes el esférico. Y de ahí las dificultades para controlar el esférico. Y además te cuento que el Real Club Deportivo Español en este partido y durante esta fase de noviembre de 1990 echa de menos a Francisco. Francisco era un hombre que conducía magníficamente el balón que precisamente estaba lesionado en este partido. Pero Luis Aragonés también quiso que acompañara la expedición a Madrid. Francisco que vino a Madrid para que le revisara su rodilla izquierda a don Pedro Guillén. Y la verdad es que se nota mucho que en este equipo le faltaba precisamente un hombre como Francisco. Un hombre conductor ya en su tiempo con el Sevilla. Y posteriormente con el Real Club Deportivo Español. Y al Real Madrid que le falta también uno de sus centrales por decisión técnica. Spasic recién fichado. Y que recordemos Antonio, Juanjo Maqueda está haciendo de conductor en el centro del campo. Porque también tiene lesionado para este partido John Benjamin Tosa. El verdadero conductor en esta temporada que era Luis Milla. No estaba Milla, por tanto Maqueda. Y vemos precisamente la pareja técnica del Real Madrid, Grosso. Mientras vemos ahora la progresión del español. Y John Benjamin Tosa, aquel técnico galés que tiene difícil su papel en el Real Madrid. Que viene de ganar cinco ligas de forma consecutiva. Y la última con él, precisamente en el banquillo. Como recordemos ya por enésima vez con el récord de goles de 107. Pero que la verdad, durante este arranque de la temporada 90-91. Pues las cosas no han ido bien. Y la exigencia que te pide el Real Madrid en cuanto a victorias. Pues está conllevando que esa derrota la semana anterior a este partido. Frente al Burgos. Y sobre todo también, buscar la derrota en Sevilla. Pues conlleve que el Real Madrid en estas nueve primeras jornadas haya empatado tres. Perdido dos. Y ya se esté pidiendo la cabeza de John Benjamin Tosa. Había ganado tan solo cuatro partidos. Se había estrenado bien en casa ante el Castellón por un gol a cero. Gol de Sanchís. Pero después perdió en el Sancho y Pijuan ante el Sevilla 2 a 0. Volvió a ganar ante el Mallorca en casa 3 a 0. Pero en definitiva, los últimos resultados han sido un tanto irregulares. Tres empates. Y una derrota en el plantillo ante el Burgos. Vota el córner Budke. Punto de penalti. Y saca en primera estancia y también en segunda, Fernando Hierro con la testa. Balón que se marcha en el remate final. Muy por encima del larguero. Sacará Bullo de puerta. Recordemos que todavía estamos en una liga de dos puntos. Donde el Real Madrid, después de las nueve primeras jornadas de esta temporada, como comentábamos anteriormente, con esas cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, llevaba 11 puntos. A cuatro puntos del líder, que por entonces era el FC Barcelona. Pero el español estaba tan solo a dos puntos de diferencia, como decíamos anteriormente. Un español que acabaría posteriormente pasando a puros para permanecer en primera división. Y el Real Madrid, como decimos, de la mano primero de Di Stéfano, que fue sustituido en la jornada siguiente, puesto que el Real Madrid perdería en Valencia 2-1, pues con Radomir Antic acabaría tercero este año. Tras nueve jornadas de liga, nada clara la clasificación, todos en un puño. Fíjense en un pañuelo, a cuatro puntos el Real Madrid, el liderato. Y a tan solo este español que viene de la parte baja de la tabla, parte media-baja, con posibilidad de ganar y de colocarse con los mismos puntos que el Real Madrid. De momento va perdiendo 1-0 desde el minuto 8. Gol de Putraqueño. Y hablando de entrenadores, la quinta la gano Tosac y las cuatro anteriores, dos Benakers, si no me equivoco, y dos Molauni. Exacto. Por tanto, difícil el trabajo de Tosac, sobre todo porque el Bernabéu estaba acostumbrado no solo a ver ganar títulos y partidos al Real Madrid, sino sobre todo a ver espectáculo y goles. La verdad es que, dijo Michel una frase en los prolegómenos de esta temporada, y sobre todo después de concluir la quinta liga consecutiva, y es que se tenía que valorar muy mucho lo que hizo por entonces este Real Madrid con las cinco ligas consecutivas, porque comentó Michel que se echará en falta, y bien es cierto que luego se echó en falta lo que consiguió este equipo, ganando cinco ligas consecutivas, algo realmente increíble, pero que se produjo en esta etapa del Real Madrid. Que todavía no ha repetido, vemos ahora precisamente la progresión de Halli tras el pase de Michel. Ya toca Gabino por parte del Español, ahí está el capitán, recordemos que ya ha realizado un cambio, Luis Aragonés forzado, eso sí, tras la lesión de maestre del lateral zurdo, ha entrado en su lugar el hoy con el dorsal número 11. Más a la izquierda ahora recibe Ogris, que se viene al centro, se marcha de uno, finalmente se vino al suelo Maqueda, ¿cuántos balones recupera ya Maqueda? La frivoliteza ahora de Mino, que retrasa el balón a Birrun. El juego parado, 37 minutos ya de la primera parte, sigue el 1-0 para el Real Madrid. Toca precisamente el hoy, combina con Gai, balón para Buz, que el alemán que está en todas partes, cambia el juego buscando a la derecha, a su compañero Gabino, no corta el Real Madrid, ojo ahora la posibilidad del centro, centro chut, que se marcha por encima del larguero. Bueno, pues estamos viendo como poco a poco parece que se despereza un poquito el Real Club Deportivo Español y el conjunto catalán que se ha acercado, bien es cierto, tímidamente a la portería de Paco Bullo, pero mucho más se está cruzando el centro del campo que lo que vimos en la primera fase de esta primera parte, donde el Real Madrid encerró completamente al Español en su área. Efectivamente ese acercamiento a través de un lanzamiento desde fuera del área, y ojo ahora la profesión de Putraqueño, vamos a ver, se puede llegar demasiado largo el envío, se marchó por línea de fondo, habrá saque de puerta para el Español. Estamos viendo, Antonio, que no llegan balones claros ni tanto a Butraqueño como a Hugo Sánchez, que le tenemos a la izquierda, la transición se hace muy rápida, no hay una conducción clara ni por bandas ni por el círculo central, y los balonazos largos pues conllevan a que no se crean oportunidades como en esta fase de partido. Se acaba Biu Rumpug, Navan, Hierro y Ogris, finalmente el balón para el Manazitano y para su equipo el Real Madrid que ya juega a la derecha con Hugo Sánchez. Lo han oído bien Hugo Sánchez tocando el mexicano ya, retrasando para Chendo, Chendo con Maqueda y intenta marchar Maqueda, se va de uno, de dos, de tres, balón para Miche, se va Maqueda, qué buena la jugada del Real Madrid por la derecha, centro de Maqueda, y a punto está de marcar el Español en propia puerta. Menos mal nos parece como si nos hubiera escuchado a través del tiempo del Real Madrid porque ha reaccionado claramente con balón por las bandas y Mino ha estado a punto de meter el balón en su propia portería. Sigue el peligro para el conjunto españolista, lanzamiento desde fuera del área que se marcha a la derecha del portal de Biu Rumpug. Minutos ahora de juego del Real Madrid, dos ocasiones consecutivas, vemos el lanzamiento desde fuera del área que se marcha a la derecha del portal de Biu Rumpug, que va a sacar precisamente de puerta. Y pedazo de jugada que se ha marcado anteriormente Juanjo Maqueda como bien narrabas, marchándose incluso hasta de tres y profundizando por la banda, y casi casi se produce el autogol que hubiera dado ya muchísima tranquilidad de cara al segundo tiempo al Real Madrid. Sabía a quién buscar, a la derecha Michel, un especialista en paredes y sobre todo en centro salaria, pero sobre todo el mérito de Maqueda iniciando la jugada y como bien comentas, marchándose hasta de tres jugadores. Toca el Español, ahí está Castillo, se lo toma con calma, con muchísima pausa, a pesar del peligro y de los apuros que está pasando. Sí, además es un Gali Matías ese de medio campo para arriba, porque tanto Gai como Gabino como Castillo como el propio Buzque o Gris, los cinco hombres parece como si estuvieran cambiando permanentemente, aunque Gris ocupa más la banda derecha que la izquierda, pero también de vez en cuando se viene a la izquierda, al igual que Gabino está tanto a la izquierda como a la derecha, y Ezequiel Castillo que junto con Buzque son los baluartes de la conducción desde el centro del campo ante la ausencia de Francisco. Y una tónica en los equipos de Luis Aragonés, defendiendo todos por detrás del balón, incluido su delantero o su hombre más adelantado, Gris. Atacaba el Real Madrid ahora en la banda izquierda. Toca para Maqueda. Labores de contención y de construcción también. Ha cortado la zaga de cinco del Español. Cambia juego diagonal que busca prácticamente a nadie, porque Ogris ya se iba hacia la portería de Bullo, controla a Chendo. Chendo que mete el centro para Hagi, presionado. Ha habido falta de Loi sobre el rumano Hagi. Entorpece el saque ahora del rumano Gris. Toca a Maqueda. Más a la izquierda ahora ya juega el Real Madrid. Ahí está Solana. Con la derecha mete el centro ahora buscando a Chendo. Que toca de cabeza para Michel. Ha cortado Martín. Y balón para Birrun. Minuto 41, ya prácticamente el 42 de la primera parte. Sigue ganando el Real Madrid por 1 a 0. Desde el minuto 8, gol de Butragueño. Ha cortado Hierro. Metiendo la cabeza en prácticamente todas las acciones ofensivas en esos lanzamientos largos. En profundidad del Español bombeados. Ahí está siempre la cabeza de Fernando Hierro. Toca el Madrid todavía en campo propio. Ahora ya en campo españolista. Chendo, que busca la combinación ahora. Balón en profundidad para Hagi. La banda derecha del Real Madrid más prolífica. Atrapó Birrun ese pase que iba hacia Hugo Sánchez. Y el peligro que continuaremos la acción repetida. De primeras a bote pronto prácticamente el balón de Yika Hagi. Que atrapó Birrun sin problemas. En esta temporada 90-91. Chendo ya llevaba 9 años en el Real Madrid. Michel, Sanchis y Butragueño 8. Hugo Sánchez era su sexta temporada. La quinta temporada para Paco Bullo. Y la verdad es que parece mentira el paso de los tiempos. Pero en la 90-91, fíjate. Ya llevaba 9 temporadas Miguel Porlán. Siendo en la primera plantilla del Real Madrid. Después de las 5 ligas. Se entiende y mucho la conjunción de estos jugadores. Después de tantas temporadas en el Real Madrid. Muchos partidos juntos. Plantilla Zahora. Juego peligroso. Del español. Va a sacar el Real Madrid. Vemos ahí. Como Mendy Hondo. Metía la plantilla ante la entrada de Villarroya. Hierro. Ya mostrando dotes de centrocampista auténtico. De organizador. Como subía también el balón. A través de un paseo. Incluso conduciéndolo el mismo. En esta temporada Antonio. Veíamos como era la primera temporada de hombres como Jaro. Que precisamente hoy ante la lesión de Lopetegui está en el banquillo. De Víctor Manuel Torres Mestre. De Spasic. Que era su primer año. Y que como comentabas al principio por decisión técnica en este partido. Tosac lo dejó fuera de la convocatoria. Primera temporada también para Javier Villarroya. Primera temporada para Luis Milla. La primera temporada también. Acababa de llegar Jika Hagi. La primera temporada de un hombre que estuvo también presente en la primera plantilla del Real Madrid. Aunque estaba en las categorías inferiores como Juan Eduardo Schneider. La primera campaña donde Alfonso Pérez Muñoz subió al primer equipo. Y la primera campaña en la que también se subió del Castilla a Ismael Urzaiz. Todo hay que decirlo. Hoy en el Athletic de Bilbao. Pero en el recuerdo sobre todo del técnico madridista actual Vicente del Bosque. Que conoce perfectamente a Ismael Urzaiz. Manón a la derecha donde el rumano Hagi está encontrando petróleo. Se ha venido a combinar ahí con Michel. Pero ya sale el español por mediación de Puzque. Balón en profundidad sobre Uris. Corre. Ahí está con su par Fernando Hierro. Era mejor dicho Maqueda. Y la falta del centrocampista. Se cruce de brazo el Juanjo. Pensando que no había falta. Vamos a la falta del agarrón como aguantaba Uris perfectamente. Pero una lucha por el balón. No ha entendido muy bien Juanjo Maqueda la decisión del gallego Tawada Soto. Pero la falta es tremendamente peligrosa. Porque estamos en los últimos coletazos de la primera parte de este Real Madrid 1-1. Español 0. Del 4 de noviembre de 1990. Campeonato Nacional de Liga. Sería un gol psicológico. No esperemos quemar. Que ahí está el alemán Puzque colocando a sus hombres. Por decir algo. Porque en pantalla tan solo aparece Ogris. Con una barrera de dos el Real Madrid le pega a Puzque. Peligrosísimo. Al segundo palo entraban dos jugadores. Jugada ensayada. Y que bien lanzada con el exterior de su pie izquierdo el alemán Puzque. Y menos mal que el Real Madrid ha solventado con tranquilidad esta oportunidad para el español. Es el segundo envío que hace en el partido el alemán Puzque. De la misma forma. Algo que hacía muy bien Rafa Martín Vázquez. En el Real Madrid golpear con el exterior con Rosca. Creando peligro. Y al segundo palo a punto de rematar Mino. Y Ezequiel Castillo. No ha sido así. Ataca al Real Madrid. En campo del español ha habido falta. Hablando de Martín Vázquez. Rafa Martín Vázquez ya no estaba aquí porque se acababa de marchar al Torino. Algo que levantó Ampollas en el seno madridista. Su relación con Ramón Mendoza. Y su marcha al Torino. Al conjunto italiano. Después regresaría. Vemos ahora la acción sobre Gicajachi. La falta clara de Ezequiel Castillo. Y es la segunda que le hacen por detrás al rumano. Es la cruz de estos jugadores técnicos que se marchan a portería. Y precisamente Tabada Soto. Hemos visto ya dos entradas clarísimas para que hubiera mostrado cartulina amarilla a los jugadores del Real Club Deportivo Español. Pero cuando estamos llegando al filo del descanso. Tan solo reflejamos la primera cartulina amarilla y única del partido. En el minuto 16. Precisamente a Juanjo Maqueda. Lanzamiento ahora. Que se marcha a la izquierda. Prácticamente dos minutos ya de periodo añadido. Va a terminar el partido. La primera parte de un momento a otro. El lanzamiento de hierro. Vemos el golpeo del Malacitano. Cómo le pega. Se le viene un tanto arriba. Y sobre todo desviado a la izquierda. Va a sacar Birrun. Bota el portero vasco el centro. Se acabó la primera parte. Vamos a ver qué hace el Real Madrid en la segunda. Aquí seguimos en el Santiago Bernabéu para presenciar esta segunda parte de la décima jornada de liga entre el Real Madrid y el Español. De momento 1-0 para el conjunto blanco. Después del minuto 8 gol de Butragueño. Vemos allí Cajalli cómo le protestaba a Taboada Soto sobre una posible cartulina amarilla que podía haber mostrado en la última entrada de la primera parte. No hay cambios en el Real Madrid. Tampoco hay cambios en el Real Club Deportivo Español que recordemos Luis Aragonés se vio obligado en el minuto 14 de retirar a su lateral izquierdo maestre por lesión. Entró Eloy por lo tanto es el único cambio que por el momento se ha efectuado al igual que de momento Taboada Soto el árbitro gallego ha mostrado una cartulina amarilla. Recordemos en el minuto 16 mientras hablan Hugo Sánchez y Butragueño como les decía minuto 16 la única cartulina amarilla a Juanjo Maqueda por juego peligroso por entrada. Ahí están los dos protagonistas del conjunto blanco, la pareja atacante, la pareja goleadora de John Benjamin Tosa que acaba de comenzar la segunda parte. Ya toca allí Cajalli en el círculo central el recorte del rumano de la izquierda. Falta, comienza rápido el español a destruir ya, a contener la acometida del Real Madrid. Juega precisamente el conjunto blanco, ha sacado la zaga en primera instancia y se va Hugo Sánchez a la derecha. Va a recortar el mexicano y ha habido falta. Sí, le ha señalado el dinier, Hugo Sánchez que saca partidos siempre de este tipo de jugadas. Donde vean claramente como Pucna con el lateral izquierdo, como les decía Eloy que entraba en la primera parte por maestre y ya está presto y dispuesto como siempre en sus dominios banda derecha, Mitchell. Que la va a pegar seguramente con rosca. Ahí está colocando la barrera Taboada Soto, balón de Mitchell. Le buscaba la cabeza de un compañero en área chica prácticamente. Ojo al contragolpe ahora, se marcha el español, vamos a ver quién va al cruce. Ahí está Chendo la galopada del lateral derecho, el murciano. Chendo que se hace con el balón, el capitán del Real Madrid. Conduce ya con tranquilidad. Recordemos Antonio que por lo tanto permanece de momento todo igual, con Bullo en la portería. Chendo, Hierro, Sanchís y Solana en línea defensiva. Mitchell y Villarroya en los extremos. Maqueda y Yika Halli como conductores. Y arriba Hugo Sánchez y Emilio Butragueño. La tarascada ahora de Mino, de un ex madridista sobre Villarroya. Un nuevo madridista. Primera temporada para el maño. Vaya falta ahí, aunque va por el balón. Salen las asistencias. Sigue tendido sobre el césped ese dorsal número 6, Villarroya. Que participó en el primer tanto del Real Madrid con ese lanzamiento que sacó. Como pudo, Bill Runs encontró el balón. Y al rechazo estuvo atentísimo. Parece que ni le toca o le roza, eso sí. En el empeine de su bota izquierda. O el tobillo quizá. Vemos en la repetición como los tacos por delante. Para intentar sacar el balón de Mino. Vemos al doctor Martínez Pirri. Ayudando a Javier Villarroya ante la presencia de Taboada Soto. Y ahí está el jefe de los servicios médicos por entonces del Real Madrid. El que fuera gran jugador del Real Madrid. Doctor Pirri. Y hoy su hijo precisamente está trabajando dentro de la estructura del primer equipo del Real Madrid. Por tanto, las generaciones que continúan en la Casa Blanca en el Real Madrid. Vemos precisamente al español ahora intentando buscar en el centro del campo las combinaciones para superar al Real Madrid. No es fácil. Corta ese balón butragueño. Se lo arrebata finalmente el español. Y señala plantillazo, ¿no? De el jugador periquito del capitán de Gabino. Y vemos, o mejor dicho, que jugó con los pies desde el suelo prácticamente. El balón ahora para el conjunto blanquiazul, el conjunto catalán. Que ya toca en la derecha sobre el alemán Buzque. Una por el balón Solana. Viene también Mendiondo. Balón para Kai. Toca a la derecha buscando a Buzque. Algo más activo el conjunto de Luis Serragonés en esta segunda parte en cuanto a movilidad. A distribución del balón. Que vemos como en la banda izquierda ya recibe. Intenta con esa pared buscar la portería de Paco Bullo. Prácticamente inédito en esta primera parte. Estamos ya en la segunda. Progresa Chendo que se va conduciendo el balón. Tiene por delante a Hachi. No le sale ningún jugador. Ahora se frena Ezequiel Castillo. También el propio Chendo que ha tocado ya para Butraqueño. Corta a Castillo. Balón para Sergio. Conduce desde atrás. Le sale Maqueda. También Villarroya. Recibe ahora a la derecha el propio Gabino. Mino. Qué bien Hugo Sánchez ahí, pero una pena en el rechace. Rechace que favorece a Mendy Hondo. Balón a la derecha para Gabino. Es un 2 para 2 prácticamente. También están Sanchís y Hierro. Viene a recibir y a defender también Michel en labores defensivas. Y ya toca Bullo. Como le gustaba sacar a bote pronto. Tanto es así que casi se va por la banda derecha. Controla el Real Madrid. En cualquier caso todavía en campo propio Maqueda. Maqueda hacia Hierro. Hierro toca ya. Fíjense que pase. Fuera de juego. Señalado fuera de juego. El Inier. Toca el alemán Busque. Que progresa. Avanza metros. El Teutón. Vanona a la derecha. Vamos a ver si llega en la carrera. Mendy Hondo no va a ser posible. Muy largo el paso. No va a llegar Mendy Hondo. Esos carrileros de amplísima proyección. No en vano está jugando con defensa de 5. Vemos a Skaiz. El hombre que pasa por delante de sus pantallas. Calentando en la parte inferior de su imagen. Skaiz como posible recambio en esta segunda parte. Y también vemos ya calentando a hombres del Real Madrid. Como el gaditano Adolfo Aldana. Que precisamente dos años después se marchara al Deportivo. Pero que en el año 96. Adolfo Aldana recalaba en el rival en este partido. En el año 1996. Y Aldana llegó al Real Club Deportivo Español. Las vueltas que da la vida y las vueltas que da el fútbol. O Gris. Con la derecha. Se equivocó. Tenía oportunidad de disparar a puerta. Pero en cualquier caso intentó meter el centro. Mansito muy centrado. Toda la ventaja que prácticamente se encuentra el balón para Fernando Hierro. Que golpea con la rodilla. Primeros silbidos. Primeros pitos en el Bernabéu. El equipo va ganando 1-0. Desde el minuto 8. Pero de momento en esta segunda parte poco juego. Saca Budke. Ha votado el córner. Punto de penalti. Saca Hierro. Que se las encuentra todas de cabeza. O al menos las busca. Ha tocado también Budraguenio. Sigue el español. Corta Hierro. Toca ya para Hugo Sánchez. De la izquierda. Baja el contragolpe del Real Madrid por el centro. Se marcha Budraguenio. La atarascada ahora sobre Hugo Sánchez. Que juega a la izquierda con... ...Michel. Fíjense que posición está en el interior derecho. Ha forzado en cualquier caso. Saque para el Real Madrid. Y de momento no hay cambios. Minuto casi 7 de la segunda parte. Pero seguimos viendo calentando a Adolfo Aldana. El Real Madrid va ganando 1-0. Venimos a ver las decisiones que toma John Benjamín Tosa y Ramón Grosso en el banquillo. De momento el saque de banda favorable al Real Madrid. La presión del Bernabéu. Ahora la presión del Real Madrid sobre el rival. Saca Budke. Toca ya para Efequiel Castillo. Que intenta avanzar metros. Le sale Maqueda. Bueno la contención del mediocampista del Real Madrid. Tiene que sacar ese balón. Viene a recibir el español en su campo. Ahora intenta avanzar metros. Toca Gai. Ahí está José Aurelio Gai. Para Budke. Le salió bien. La pared ahora con Mendiondo. Se marcha Budke. Mete el centro Budke. Está solo completamente Ogris. Ha sacado hierro. Que bien ha tapado el central malagueño. La oportunidad para Ogris. Vean como se les espera el delantero. Porque la oportunidad está poquito a poco. Tacita, tacita el español. Abriendo huecos. Delante de la portería de Paco Bullo. Y ahí que bien tapó el central del Real Madrid. Vaya bronca ahora. Vaya bronca. Estamos escuchando en el Bernabéu. Como controlo Gris con el muslo derecho. Y a punto está de empatar. Se hace con el balón Birrún. El Bernabéu que no está conforme con lo que está viendo en esta segunda parte. Qué difícil lo tiene el español. Aunque de momento la presión es para el Real Madrid. A pesar de ir ganando. Barón a la derecha para Gavino. Se le ha marchado al capitán del Real Club Deportivo español. Un español que poco a poco vuelve otra vez a desperezarse y salir a la contra. Y buscando las cosquillas a un Real Madrid. Que de momento no encuentra el camino en esta segunda parte de la portería del cancerbero vasco. Vicente Birrún. Cuando se produce, como ya le veníamos avisando, el segundo cambio. Skys que estaba calentando la banda. Entra con el dorsal número 16. Se ha marchado el capitán Gavino con el dorsal número 8. Por lo tanto, Skys que jugará en la banda. Y ya juega el Real Madrid precisamente en defensa. Ahí está tocando hierro para Halle. Presiona muy arriba el español que se ha desmelenado de forma comedida. Pero más que en la primera parte. Vemos que el brazalete de capitán ahora lo luce. Mendy Hondo. Ahí le ven con ese dorsal número 2 a la derecha. Hacia el que va el balón, aunque ha cortado Villarroya. Villarroya que progresa. Mete el centro a Solana que le ha desdoblado en la banda izquierda. Tiende delante a Mino. Avanza Solana. Sigue Solana para la pierna derecha. Cede a su compañero Michel. ¡Qué buena! El amago de Michel. En lanzamiento ahora de Hugo. Se le ha señalado ya fuera de juego Antonio Butragueño. Ahí se queja el mexicano Hugo Sánchez. Pero vean la acción repetida. No se lo esperaba Butragueño. Avanzaba. Se salió Sergio Morgado. Dio ese pasito adelante. Donde dejó Butragueño en fuera de juego ante las protestas del mexicano. Vemos de nuevo como Solana encaraba a Mino. Pero ese fuera de juego ante el enfado precisamente del central. Una nueva repetición. Solana de Semichurro. Para Michel. Y ahí Butragueño con ese pasito adelante que da Sergio Morgado. Queda en fuera de juego. Una tónica general en la ofensiva del Real Madrid. Ese tipo de jugadas. Esos amagos. Tocando prácticamente la frontal del área. Bien desde la derecha o desde la izquierda. Y los amagos constantes de disparos. De los centrocampistas. Que finalmente habilitan a los delanteros como Emilio Butragueño. Que se conjuntaba perfectamente con Hugo Sánchez. Y sobre todo con Michel. Se entendieron ambos jugadores. Pero también estuvo atenta a la zaga del español. Balón ahora para el Real Madrid. Banda izquierda. Allá corre Villarroya. Sale Mino. Ha tapado muy bien Mino ante la internada de Javier Villarroya por la banda izquierda. Y el balón de nuevo favorece al Real Club Deportivo Español. Por lo menos parece que hay un poco más de alternativas y de coraje. En el partido en relación a lo que nos deparó la primera parte. En este 4 de noviembre de 1990 en el Bernabéu. En partido de liga entre el Real Madrid y el Español. Sin duda está más abierta esta segunda parte. Y por tanto el partido. Ahí vemos a Maqueda tocando a la izquierda para Villarroya. Defensa de cinco jugadores del Español. También defiende el propio Butch. Balón que queda muerto. Punto de penalti. Recoge al Español. Saca precisamente ya desde la cueva. Conducción del balón en conjunto Periquito. Ahí está. Prácticamente están dos para tres. Sky que se ha pegado a la banda izquierda. Recibe Sky, es un especialista también de banda. Ahí le vemos encarando a Chendo, al veterano Chendo. Capitán del Real Madrid metía al centro Sky. Se le marchó por línea de fondo. Ha habido córner. Ha forzado por tanto el córner. Estaba Ogris preparado para rematar pero no llegó al centro. Después de llevar todo el peso específico del partido del Real Madrid, se está achuchando un poquito más el Real Club Deportivo Español. Ogris al lanzamiento de córner. Ahí está Ogris, ese dorsal número siete. Bombeadísimo al punto de penalti. Prácticamente al segundo palo. Ha despejado, o mejor dicho ha rematado fuera uno de los dos rematadores cabeceadores del Español que pugnaban con un hombre que va muy bien por arriba, Fernando Hierro. Oga Sanchís, viene a recibir Maqueda, presiona, de qué manera Ogris. Toca ya para Hierro, balón en profundidad, envío largo desde la defensa. Se le señaló fuera de juego. Fuera de juego de Michel. Se queja. No lo ve claro el bueno de Miguel. No se lo cree. Y balón ya para el Español. Toca Mino. Mino buscando a Ogris, que ya se ha situado prácticamente como delantero nato, ante la entrada de Skych. Pues mire, John Benjamin Tosa ya habla con Adolfo Aldana. Vamos a ver si ese es el primer cambio o no del Real Madrid, aunque todo apunta a que Aldana está a punto de ingresar en el terreno de juego. Pero veremos a ver cómo se desarrolla esta acción. El todoterreno, Buzque, que toca a la derecha ya para Mendiendo, capitán, ahora tras la salida de Gabino del campo. Ahí está Mendiendo, balón para y gol. Balón para Gai en la frontal y gol del Español. Se veía venir que poco a poco el Real Club Deportivo Español se acercaba a la portería de Bullo, pero en una ocasión, casi de la nada, un disparo desde fuera del área de José Aurelio Gai. Vean el rechace en el disparo de Mendiendo. Lo toca en Sanchís y José Aurelio Gai que coloca el balón lejos del alcance de Paco Bullo a la derecha. Vean desde la semiluna del área el lanzamiento con la derecha y el tanto del empate cuando estaba a punto de ingresar Adolfo Aldana. Vamos a ver cómo reacciona el banquillo de John Benjamin Tosa con este empate en el marcador. Puede haber cambios precisamente en la posibilidad de que Aldana entrase en el campo. A lo mejor se lo replantea el banquillo del Real Madrid a la cabeza John Benjamin Tosa porque el empate de momento no beneficia al Real Madrid y Aldana es un jugador ofensivo. Muchos nervios en la grada del Bernabéu con la consecución del empate del Real Club Deportivo Español precisamente a través de un ex de la casa de José Aurelio Gai que estuvo en el Castilla hasta el 88 donde recalara en este Real Club Deportivo Español un Gai que posteriormente acabaría en el Zaragoza y en el Oviedo en 1996. Pero veremos a ver también ahora cómo reacciona el Real Madrid tras el empate a uno. Saca como puede Maqueda ante la cometida de Loy Gai que había lanzado por primera vez a puerta en el partido efectividad máxima y el balón que le llegaba tras el rechazo de Sanchis al lanzamiento de Mendiondo. Bueno pues vamos a ver qué se piensa en ese banquillo donde John Benjamin Tosa y Ramón Grosso están decidiendo si hay o no movimiento. Pero a lo mejor tal vez le trastoque un poco los planes porque hemos visto cómo Adolfo Aldana estaba a punto de ingresar en el terreno de juego. Se había despojado prácticamente del chándal por completo. Ya toca el Real Madrid. Maqueda la pared buscaba ya con el propio Villarroya. Saca a Mino. Presiona Ezequiel Castillo. Se hace con el balón. Balón para Mendiondo. Ahí está Buzque jugando ya la bola. Sigue Buzque con el esférico. Toca para Gai que se viene arriba ahora el Español. Balón a la derecha para Ogris. Ahí está Ogris que encara a Villarroya. Sigue Ogris. Y el Real Madrid que intenta sacar como puede. Se ha evitado falta en ataque del jugador del Real Club Deportivo Español. Y Taboada Soto manda parar el juego porque va a venir el primer cambio del Real Madrid. Se para el juego. Porque John Benjamin Tosa tras el empate a uno del Real Club Deportivo Español reacciona. Se retira Solana y entra Aldana. Aldana. Con ese dorsal 14. Adolfo Aldana el gaditano. De tal manera que ahora mismo Villarroya retrasa su posición de interior izquierdo a la defensa. Y Adolfo Aldana se acomoda en el centro del campo junto con Jika Halli y Juanjo Maqueda. O sea, hemos visto ya claramente como Jika Halli se deja caer a la izquierda. Y Adolfo Aldana y Juanjo Maqueda son los conductores dentro del centro del campo. El envío ahora larguísimo de Fernando Hierro buscando a Chendo que prácticamente ha ganado el córner ya. Ha forzado precisamente el saque de esquina. Y un Jika Halli que ahora tendrá que jugar más en la banda izquierda. Ya que en la derecha, ya que en la primera parte estuvo sobre todo por la derecha. El lanzamiento ahora, el empalme que se marcha por encima del larguero precisamente del rumano Jika Halli. Vemos la repetición, como salta Adolfo Aldana. No llega a tocar y el balón que le queda muerto. El disparo final a bote pronto empalmando el balón del rumano Jika Halli. Sensacional servicio de Mitchell. Bota prácticamente en el punto de penalti. Y el balón lo recoge con su pierna izquierda Halli. No ha habido gol, empate a uno. Todavía en el marcador. Y ya salta Fernando Hierro. Línea defensiva del Real Madrid. Balón para Bullo. Que pide a sus hombres que adelanten posiciones. Que vayan metiendo al español en su propio campo. Toca el malagueño Hierro. Para el murciano Chendo. Ya recoge el andaluz Aldana. Aldana que intenta jugar con su compañero Mitchell. Mitchell de primera para Hugo Sánchez. Estuvo atentísimo Mendy Hondo porque el balón le llegaba al mexicano. Balón que recoge Maqueda. Buena hora la salida desde atrás del Real Madrid. Ojo al centro. Se marchó el envío de Aldana. El gaditán en una de sus jugadas marcas de la casa. Entrando desde atrás. Buscando siempre la espalda del contrario. Y buscando el centro. Maneja muy bien Adolfo Aldana a la pierna derecha. Y como les digo es un mediocampista con muchísima llegada. Desde el centro del campo con una fuerza física tremenda. Vean como se complementaba en este partido con Juanjo Maqueda. El paso adelante de Sergio Morgado en esta oportunidad que no se lleva efecto. Y vemos la oportunidad que por lo menos ha creado el Real Madrid. Así cuando el Real Club Deportivo Español Antonio con el empate. Pues también quiere buscar más y sacar más partido. A un encuentro donde recordemos estamos todavía en una liga de dos puntos. Y donde se le acaba de señalar Cartulina. Perdón. Falta en contra del Real Madrid por falta de Miguel Borlán Chendo. Sobre José Aurelio Gai. Autor del tanto del español. El partido que está abierto. El partido que se está recrudeciendo en cuanto a la presión, a las faltas. Por parte de ambos conjuntos. No en vano. Ambos equipos tienen opciones de ganar. El español como bien comenta Alfonso Villar. Se ha venido arriba. Ve sus opciones. Un español que ha estado muy timorado en la primera parte. Ni siquiera con un 1-0 ha reaccionado. El lanzamiento ahora. Que llega a las manos de Bullo sin problemas. Que ya saca buscando a un compañero ya en campo del español. Ahí está precisamente el mexicano Hugo Sánchez. Pero muy solo ya viene a apoyar Butragueño. Recibe también la ayuda de Villarroya. Que se ha colocado como lateral zurdo. El servicio ahora de Haig. Y el segundo palo para Butragueño. De primera sobre Hugo. Ha caído el mexicano. Y el balón en manos de Birrún. Ha caído el mexicano. Protesta iradamente. Al Linier. Porque quizá tendría que haber señalado o ayudado al colegiado Taboada Soto. Ha caído por ese encontronazo con Mino. Vemos el servicio sensacional de primeras de Butragueño. Tras el pase desde la izquierda de Yekajachi. Hemos visto como calentaba la banda Sebastián Lozada. En el banquillo del Real Madrid. Ahí le tienen a la izquierda de sus pantallas. Mientras que vuelve a buscar el contragolpe del Real Club Deportivo Español. El todoterreno put que el alemán ha perdido el cuero. Ya lo tiene el Real Madrid. Ahí está el espigado Adolfo Aldana. El gaditano que retrasa. Para Fernando Hierro. Toca para el capitán Chendo. Miguel Porlan Chendo. Con la derecha. Jugando ya con Villarroya en la banda izquierda. Que viene a recibir a apoyar el último hombre. Ahora es Fernando Hierro. Primeros pitos también. Ahora por tocar el balón en defensa. Para el Real Madrid. Que sigue empatando a uno en casa ante el Español. Ya toca el conjunto blanco. La paredza ahora entre Michel y Aldana. Sigue Michel por la derecha. Corren al remate butragueño. También Aldana y propio Hugo Sánchez. Que se incrustó en la portería contra la red. Pero el balón lo atrapó Villarro. Eso es lo que debe de hacer Antonio del Real Madrid. Jugar por las bandas. Abrir la lata como se suele decir. De una defensa muy poblada. Y vemos como Michel con su maestra diestra. Ha buscado el cabezazo de Hugo Sánchez. Cuando el Español sigue atacando. Por la diestra perfectamente ahora. Por mediación de Ogris. Ha cortado. La zaga del Real Madrid. Ahí está el lateral zurdo. Que comenzó como interior izquierdo Villarroya. Ahora está Adolfo Aldana tocando. Intentando progresar por el centro. Muy difícil. No llegó el balón a Hagi. Algo perdido ya en esta segunda parte. El rumano que no encuentra el balón. Se enfada el alemán Budke. Pero el balón que favorece al Real Madrid juega ya Juanjo Maqueda. Juanjo Maqueda que controla. Debemos calentar precisamente a Losada. Podría tener minutos en esta segunda parte de continuar el empate a uno. No le vale este resultado al Real Madrid a pesar de estar en la décima jornada de Liga. Está a cuatro puntos del líder. A dos victorias. Chendo. Toca para Fernando Hierro. Diagonal del malagueño buscando a Jika Hagi. Salió la cabeza de Mino. Pugnaba Juanjo Maqueda con Gai. Que recibe. Duelo de dorsales número 11. Ahí está tocando el español por la banda izquierda. Corre Chendo. Perfecto en la cobertura. Falta, falta. El de Totana. Falta clara sobre Chendo. Ha habido falta como bien indica Alfonso Villar de Skych. Que acaba de entrar en esta segunda parte sobre el capitán Miguel por Lanchendo. Bueno pues vamos a ver si el Real Madrid afronta ya este último tramo de partido. Estamos en el minuto 23. Y tiene un poco más de suerte de cara a la portería de Viewroom. Porque el partido se le ha complicado con ese empate de Gai en el 14. Complicado y para desatascarlo. Ahí está Maqueda que mete ese servicio a la derecha. Buscando a Michel. Era mejor dicho Jika Hagi. Si no me equivoco. El balón que le cae a Butraqueño. Y el barullo a punto está de dar como resultado el gol del Real Madrid. Ahí está precisamente el rumano Hagi. Toca ya para Michel. Era el hombre que atacaba por la derecha. Mete el centro Michel. ¡El disparo! Ha sacado Viewroom. Por dos oportunidades consecutivas ha tenido ese hombre que ven en pantalla. Vean la dificultad. Cómo se estira el cancerbero del Real Club Deportivo Español. Cuidado. El balón que le cae ahora a Villarroya. El lanzamiento que lo repere en primera instancia la zaga del Español. Balón para Maqueda. Mete el centro. Lo cuelga prácticamente. Ahí está. Controla el sombrero ahora del jugador madridista. No se puede marchar. Era Fernando Hierro. Completamente ahora volcado. Vean el Real Madrid sobre el área del Real Club Deportivo Español. Y donde vemos que Michel ha arrancado ya tres claras oportunidades. Y de nuevo córner en las botas de Michel. El guante que tiene su pierna derecha. Metía el centro Michel en el palme ahora. Muy desviado. La intención es buena. De Maqueda. Que lo está buscando desde fuera del área. Desde larga distancia. Juanjo Maqueda. Maqueda. Vean la clara oportunidad que ha tenido el Real Madrid. Amagó el centro. Y tuvo que sacar Biurrun. Una gran parada del cancerbero vasco. Esa es otra de las acciones, como digo, de las tres consecutivas que ha tenido el Real Madrid alrededor de la portería del Español. No llega el gol, pero fíjense. ¿Por qué poco? ¿Cómo está atacando ahora el Real Madrid a rachas? ¿Pero de qué manera? ¿Cómo ha sacado esa mano izquierda Biurrun? Mino prácticamente en línea de gol. El control ahora de Butraqueño. Y cómo tiene que despejar Mendi Hondo en última instancia. Bien, ahora este hombre que vemos en pantalla, el cancerbero vasco, que llegaba de la Real Sociedad a este equipo del Real Club Deportivo Español de la mano en el banquillo de Luis Aragonés. Y que ha salvado de momento que el Real Madrid se colocara por delante en un partido donde de momento ya enfilamos el minuto 25 de la segunda parte. Y todo por decidir en el Bernabéu. Saca Biurrun, muy perpendicular, nada bombeado. Balón ahora que mete sobre Skych. La carrera de Skych de nuevo emparejado con Chendo. Vaya duelo en esa banda izquierda-derecha del Real Madrid, si lo prefieren. Se hace con el control el de Totana. Y ha habido córner en cualquier caso. No pudo controlar del todo el esférico. Miguel Porran, Chendo, el capitán del Real Madrid. Va a haber córner. Para el español ya suben los centrales, al menos Sergio y Mino. Para buscar ese remate. Está preparado el alemán Buzque que está en todas. Jugada de estrategia y le ven indicando. Balón al primer palo cerradísimo. Pues a punto ha estado el balón de meterse en la portería de Paco Puyo. Avisó jugada de estrategia el alemán Thomas Buzque. Y vean el efecto como se envenena ese balón y golpea en el poste derecho de la portería del Real Madrid. Había saltado Villarroya, pero no llegó a tocar el jugador Maño. Vemos la acción repetida. Primer palo hubiese sido un gol olímpico. Bueno, pues el árbitro que se equivoca, Paco Puyo, protesta porque efectivamente el balón dio en el palo y se marchó. No tocó en la cabeza de Fernando Hierro, pero el árbitro ha dado córner ahora por la parte derecha en ataque del español. Ahora se señala la cabeza a Thomas Buzque, de nuevo jugada de estrategia. Segundo palo viene con los puños bullos, despeja, empala, pero muy mal el español. Ha sido Ezequiel Castillo, balón que se marchó por encima del larguero del de Betanzos. Bueno, pues vaya susto en la portería de Paco Puyo en esa jugada donde casi de gol olímpico consigue gol el alemán Thomas Buzque. Pero el susto en el cuerpo cuando vemos como sentado Ramón Grosso y John Benjamín Tosac y calentando, sigue calentando Sebastián Lozada. Un banquillo que veíamos de forma tímida a Tendillo, también a Jaro, a Santi Aragón y fuera de él, tanto a Grosso como a John Benjamín Tosac. Maqueda, ojo a la progresión de Bichel por la banda derecha, está Butragueño también, Halli, un poquito más rezagado. El recorte muerísimo de Bichel, mete el centro, llega el balón a Hugo Sánchez y el nivel de gol. Gol de Butragueño. Sale Biurrón a protestar, a Taboada Soto le va a indicar, le va a señalar y le va a mostrar la tarjeta amarilla. Cartulina amarilla a Biurrón por protestar, la verdad es que vean el tanto de que de momento adelanta el Real Madrid cuando las cosas estaban complicando más y cuando Buzque había mandado el balón al palo. Vean como completamente solo, Taboada Soto siguiendo muy de cerca la jugada junto con su asistente. El balón que lo recoge con el pecho del mexicano Hugo Sánchez, no hay fuera de juego de Butragueño. Es que peinó Mino, ahí lo ven. El balón va para atrás, no va hacia adelante. Digan lo que digan, César Mendiondo también está ahí metido en la jugada. Y tanto Sergio como Biurrón han visto la cartulina amarilla por protestar la decisión de conceder el gol por parte del colegiado gallego Taboada Soto. Sergio y Biurrón han visto la cartulina amarilla por protestar. Reclamaban fuera de juego inexistente porque el balón no va hacia adelante. El balón va hacia detrás, buscando a Butragueño. El servicio de Hugo Sánchez tras su control con el pecho, tras peinar a su vez Mino, que habilitó una jugada muy parecida a la de hace apenas algunos minutos, cuando Michel metía ese centro, ese servicio, que prácticamente está a punto de colarse en la portería del español, aunque sacó Biurrón. Le acaba de perdonar una cartulina amarilla Budke, el colegiado gallego y el Real Madrid que con el 2-1 no se conforma y sigue buscando el 3-1. Por mediación de Butragueño, tiene a 4, a 5, incluso a 6 jugadores del español que han golpeado. Ha señalado falta de Ezequiel Castillo sobre Butragueño, clarísima además, vean. Buscaban balón pero iban al bulto, al bulto, ahí lo ven, desde el suelo Ezequiel Castillo. Que también se hubieran podido merecer la cartulina amarilla, pero que Tabada Soto no lo considera así. Vean ya el resultado, 2-1, y es lo que tiene el mundo del fútbol. Cuando el español había mandado el balón al poste en el 23, llega el 2-1 por mediación de Butragueño. Y la cara, por supuesto, todavía en tensión de John McAvintosac. ¡Le pega Hagi! Tanto es así que golpeó en la espalda de Kai. La jugada que nacía de golpe franco. Y ahí vemos la obstrucción sobre Michel. Vemos cómo buscaba la pared, se desentendió por completo del balón Martín. La Sergio es el dorsal número 5. Y por tanto, obstrucción, falta favorable al Real Madrid sobre Michel. Hombre que ya está situado junto al rumano Jika Hagi. Que coloca a sus compañeros. Toca Michel para Hagi. Buscaba la diagonal y posiblemente el lanzamiento. Balón finalmente para Fernando Hierro, que toca para Butragueño. ¡Butragueño! Se le ha señalado fuera de juego. En una jugada que yo tengo mis dudas, sobre todo en el momento del pase. Vean, vean que Butragueño no está en fuera de juego en el momento del pase. Es el hombre que está prácticamente en el fondo de la imagen anterior. Pero que no interviene en la jugada. Y el Liniers ha precipitado, pero ha concedido balón para el Real Club Deportivo Español. Cuando ya estamos en la media hora de la segunda parte. Gana el Real Madrid 2-1 en este partido de liga. De la temporada 1990-91 entre el Real Madrid y el Real Club Deportivo Español. Veíamos a Hugo Sánchez al mexicano como siempre entorpeciendo. Dificultando, dificultando el saque en este caso de Biurrún. Posibilitando que sus compañeros se colocasen en una defensa que ahora mismo intenta atajar como puede. La embestida, la cometida del español. Mendiondo sobre Butragueño. Viene a cortar Butragueño también trabajo defensivo del 7 madridista. Autor de los dos tantos del Real Madrid. Toca ya perfectamente para Jikahashi. Ahora mejor dicho Aldana. Aldana toca a la derecha. Donde va a recibir precisamente Hugo Sánchez. Que toca para Michel. Michel con la derecha. ¡Rosca! Y ha sacado Biurrún. Magnífica la progresión de Hugo Sánchez. Cómo abrió campo por la derecha. Cómo vio perfectamente que le doblaba Michel. Con penetración máxima y absoluta entre Hugo Sánchez y Michel. Y de nuevo Biurrún con dificultades dando el balón a córner. Un balón que podía ir perfectamente o a la cabeza de Butragueño. O a buscar portería. Porque el efecto que imprimió este hombre Michel fue endiablado. Como ahora sobre Hagi. No pudo rematar bien el rumano. ¡Qué lástima! Sí, porque además se queja amargamente el rumano. Porque el balón se le echó encima prácticamente. No contactó bien con el esférico. Y una clarísima oportunidad que se le va a un conjunto del Real Madrid. Que por cierto Antonio, donde sigue calentando. Y lleva ya muchos minutos Sebastián Lozada en el banquillo del Real Madrid. Sebastián Lozada que podría tener oportunidad. Aunque el partido de momento está muy vivo. La ventaja es el Siguat. Tan solo de un gol. 2 a 1 gana el Real Madrid. Y vamos a ver si se la juega John Benjamin Tosak. Ahí se ha jugado también la cartulina amarilla César Mendiondo. Un tanto permisivo Tabo Ada Soto en el día de hoy. Vean el capitán ahora mismo como le lanza la patada clarísimamente. Sin buscar el balón. Mendiondo que ha recogido el brazalete de capitán. Desde que se marchara Gavino en el minuto 8. Tras entrar Skates. Y ahora falta a favor del español. Balón que busca ya el propio Mendiondo. Que luce como ven. Esa aparatosa rodillera. En su pierna izquierda. La bota con su pierna buena. Con la derecha con Rosca. Sale Bullo. Bullo que no ataja el balón. Ahora sí. Se hace con el control del esférico el cáncer. Vero de Betanzos. El gallego. Que ya toca. Anima el público del Real Madrid. Correa el nombre de Butragueño. Balón de Michel precisamente sobre el buitre. Ha cortado Lozada. Ahí está el lateral zurdo tocando ya para Skates. Skates que juega ya con embuzca el alemán. De nuevo combinación. El mejor dicho Gai. Gai que ya juega precisamente sobre Skates. Fuera de juego. Se están ahora mismo ya jugando mucho. Tanto uno como otro. Estamos en la reta final del partido. Vemos que las fuerzas de uno y otro dejan muchos espacios abiertos. Y vamos a ver porque el partido sigue abierto con el 2 a 1 en el marcador. Las fuerzas y sobre todo la posibilidad de cambiar el rumbo del partido. De darle la vuelta al marcador. En este caso el Real Madrid lo ha conseguido por mediación de Butragueño. Y ya manda por dos goles a uno sobre el conjunto Periquito. Pelea por ese balón Hugo Sánchez. Se la juega Birrún. Birrún que tiene que quitarse el balón de encima como puede. Cual patata caliente. Sí, porque la presión del mexicano. Ver ahí a Hugo Sánchez al lado. Tú fuera del área siendo portero. Pues realmente se la ha jugado claramente el cancerbero vasco. Y con una tarjeta amarilla. Con una cartulina que vio por protestar. El segundo tanto. Obra de Butragueño. Hagi. Ante sí. La posibilidad de jugar con un compañero. Ha cortado la defensa del español. Viene a recibir y a controlar con el pecho Sánchez. Que se la deja a Adolfo Aldana. Retrase su posición. Aguanta el cuero. Ya toca para Villarroya. Villarroya que salva la entrada. Do Gris no. No pudo finalmente. Y dureza. Dureza al dejar la pierna ahí. Bueno pues entramos Antonio en la recta final del partido. Estamos en el minuto 35. El 2 a 1 en el marcador. Todavía no asegura nada al Real Madrid. Que de momento tendrá que seguir insistiendo. Y prueba de ello es que se está jugando más en terreno del Real Club Deportivo Español. Que en terreno madridista. Pero como presiona. Y ahí está. Algo que se va a hacer muy bien en el conjunto blanco. Romper el fuera de juego. Repitan falta en ataque a Michel. Michel que se enfada con el colegiado que vemos en pantalla. Taboada Soto. La pugna es limpia por el balón. Con José Aurelio Gai. Que ni siquiera se desestabiliza. Y el balón cae perfectamente al lado derecho. Al lado de Michel. Falta dudosa. Para nosotros inexistente en este caso. De Michel sobre Gai. Balón que recoge Bullo. Sigue el 2 a 1. Minuto 36 ya de la segunda parte. Dos puntos valiosísimos para el Real Madrid de concluir así el encuentro. El rechace ahora de Mendiondo. Que interceptó la trayectoria del balón. Que salía de las botas de Villarroya. El maño que ya saca de banda. Toca más a la izquierda para Hagi. Situada como falsa extremo. El remate ahora de Hugo. ¡Al larguero! Al larguero. Al travesaño. Ha rematado como ha podido Hugo Sánchez. Siete goles llevaba. Las cazaba y las... Como vemos en pantalla. Buscando siempre la portería contraria de cualquier forma y de cualquier manera. Vean la dificultad de ese cabezazo. El balón está en el aire. Él está en el aire. Y con qué intención. Viendo que Biurrún estaba un pelín adelantado. Se le ha querido colocar por encima del cancerbero vasco. Y el balón se ha marchado al larguero en una clarísima oportunidad para el Madrid. Un escorzo como aguantó en suspensión al segundo palo. Hugo Sánchez para conectar ese cabezazo. Que a punto está de batir la portería del español por tercera vez en este partido. Hugo Sánchez que llevaba siete de los once goles del conjunto blanco. Esta temporada. Pero de momento que no ha marcado en este partido. El recorte ahora de Mino que sale de uno de dos. Juega ya con Budke que está en todas como decimos el todoterreno. Teutón. Toca para Ogris. Delante y corta perfectamente. El propio Aldana. Balón ahora para Mendiondo que supera a Maqueda. Toca para Ogris. Se viene al suelo butragueño. Ya juega el propio Buitre. Conduciendo el balón. Toca ya para Jika Haji. En la banda izquierda. Progresión del rumano. Así que Haji. Haji le puede pegar. Recorta hacia adentro. Jaji mete el servicio. Pecó de generoso porque tenía oportunidad de lanzar a puerta. Vaya recorte del rumano Haji dentro del área. Toca comentó que este fue uno de los mejores partidos de Jika Haji. Bajo su presencia en el banquillo del Real Madrid. Un Real Madrid que en ese año acabaría butragueño como dices con 19 tantos. Y Hugo Sánchez por detrás con 12 en la recta final de aquella campaña 90-91. Por lo tanto le ganó en cuanto a racha goleadora butragueño a Hugo Sánchez. Cosa realmente difícil. Porque Hugo Sánchez había sido ya dos veces pichichi. Y llevaba siete goles antes de este partido. El remate ahora que a punto está de acabar en gol. Porque la jugada además es válida Antonio y porque ahí se queja. Adolfo Aldana tal vez que le estaban agarrando. Pero la verdad es que de nuevo otra clarísima oportunidad. No hay fuera de juego. Vean como está Boada Soto habilita la jugada. Y Aldana está a punto de conseguir un tercer tanto que parece no querer llegar. Y Mendiondo que entorpeció la jugada. El remate de Aldana cuando se va a producir un nuevo cambio en el conjunto blanco. Bueno pues cambio de decisión por parte de John Benjamín Tosac. Es Miguel Tendillo el hombre que entra en este minuto 39. Tosac que tenía calentando a Sebastián Lozada durante mucho gran parte de este segundo tiempo. Pero que mete a Tendillo en el terreno de juego. Se marcha Juanjo Maqueda de tal manera que ahora el Real Madrid va a jugar con línea de cinco atrás. Vean claramente como Tendillo se va a incrustar. Donde Hierro va a hacer de hombre libre. Tendillo y Sanchís van a ser los marcadores. Tendillo y Villarroya quedan como laterales. Michel Jalli y Lozada en el centro del campo. Y arriba quedan Hugo y Butragueño. Atrapa ese balón ya Paco Bullo. Por lo tanto Antonio perdona. Tosa con este cambio lo que pretende es aguantar mucho ya el resultado. El 2-1 para las filas del Real Madrid se estaban claras. El 3-1 no quiere llegar. Pero esa línea de cinco con Miguel Tendillo un pelín adelantado. Por delante de la defensa. Pero que cuando tiene el balón el Real Club Deportivo Español. Pues realmente se retrasa bastante. Como ahora lo tenía el conjunto Periquito. Lo sigue manteniendo porque golpeó en Adolfo Aldana. Taboada Soto que ha parado el juego. Viene a entorpecer la salida del balón en ese saque de falta. Y que le ha mostrado por eso la cartulina amarilla Adolfo Aldana. Taboada Soto que muestra por lo tanto la segunda cartulina a Aldana por interrumpir. Por detener el balón con la mano. Recuerden que Maqueda que ya se ha marchado vio la primera cartulina amarilla en el 16. Y Aldana la ve ahora en este minuto 40 por esa mano voluntaria. Uno que está porque acaba de salir en esta segunda parte Adolfo Aldana. Y otro que ya no está porque acaba de abandonar el terreno de juego. Hace apenas unos instantes Juanjo Maqueda. Recordemos que en el Real Club Deportivo Español. Sergio y Biurrull la vieron conjuntamente cuando Butragueño colocaba el 2-1 en el marcador. Ojo que hay peligro ahora para el Real Madrid. Todavía en línea de tres cuartos o gris. Tocando con Buzque ha cortado la zaga del Real Madrid. Ahora más poblada si cabe a falta de apenas cuatro minutos para el final del partido. Al menos para que se cumpla el tiempo reglamentario. Sacaba en semifallo Hierro. Balón que llega hasta la banda izquierda del Real Madrid. Donde recoge el esférico Villarroya. Que ahora sí tiene metros por delante. Ahí está el maño Villarroya que supera a Castillo. La pared que la tira con Jika Haji. Que aguanta perfectamente. Presiona Skites. Toca ya Sanchís. Buscando a Fernando Hierro. Sanchís Hierro y Tendillo. Línea de tres atrás. Más atrás todavía. El hombre que ahora mismo conduce el balón con su bote izquierda. Paco Bullo. Con parsimonia bota. A bote pronto saca como le gustaba hacer al gallego. Buscando precisamente a Hugo Sánchez. El balón que se pierde por línea lateral sacará al Real Madrid. Un Paco Bullo Antonio que esa temporada jugó 31 partidos de liga. Ocho jugó Pedro Luis Jaro. Ahí está Haji el rumano que mete el centro con Rosca con la pierna izquierda. Buscando Budragueño. En la prácticamente banda izquierda en el segundo palo. Se pierde por línea lateral. Y vemos que en el Bernabéu Antonio nadie se quería marchar porque con el 2 a 1 todavía el partido estaba muy inquieto, muy incierto. Emocionante. Por tanto el desenlace de este partido. Ahora protesta porque dice el colegiado que se marchó. Que hubo, mejor dicho, falta del delantero madridista sobre el defensor. Vemos la repetición. Se le señala falta de Budragueño. En la lucha limpia. Legal entre ambos jugadores. Peina Skych buscando a Ogris. Peleón combativo arriba. El 7 del español pero sin sacar frutos. La zaga de Luis Aragonés que se viene más arriba. Prácticamente se ha pegado con la línea del centro del campo. Un tanto caótica como hemos comentado a lo largo del partido. Y ojo ahora la progresión a la internada por la derecha de Mitchell. Mete el centro con Rosca. Saca la zaga Periquita. Manon ahora a la izquierda del conjunto españolista. Saca Budke que conduce el esférico el alemán. Ahí está y le vemos cómo recibe. Manon atrás. Ojo ahora al español que puede empatar el partido. Pero saca la defensa del Real Madrid. Hierro. Hierro que toca ya. Para Hagi que se va el rumano. Se va de uno por la izquierda. Se va de dos. Ha habido falta. Así que el juego atrapó Biurrún. Permitió la ley de la ventaja y el disparo de Adolfo Aldana. Detuvo Biurrún. Pero qué pedazo de jugada se acaba de marcar. Yika Hagi. Cuando Tawada Soto dejó la ley de la ventaja ante la falta de Sergio Morcado. Sobre el rumano. Y vean el disparo del gaditano deteniendo el cancerbero vasco. Peligrosísimas esas diagonales de Yika Hagi encarando. Vaya regate que tenía. Y que tiene el rumano Yika Hagi. Barón del Real Madrid en línea defensiva. Se lo quitan encima Villarroya como puede porque... Además está precisamente el Maradona de los Cárpatos. Yika Hagi. Sobre el césped. Ahí le ven. Una última acción. Se duele de su muslo derecho. Las asistencias que saltan ya. Bajo la supervisión ahí le ven del colegiado. Gallego Tawada Soto. Que todavía dialoga con Biurrún. Al que mostró Carturín Amarilla por protestar el segundo tanto del Real Madrid a obra de Butragueño. Bueno pues estamos ya en los coletazos últimos de encuentro. Ya hemos sobrepasado el tiempo reglamentario. Mientras vemos como Antonio Acedo y el doctor Pirri. Y aquí atienden al jugador romano tras esa entrada de Sergio Morgado. Un Real Madrid con John Benjamin Tosac. Que va a quedar un poquito más aliviado después de tanto nerviosismo alrededor de este partido. Y después de los cuatro errores anteriores que conllevaban que Tosa comentara que si se perdía este partido él estaba fuera del banquillo. Algo que se produciría una jornada después donde el Real Madrid en Valencia caía derrotado 2-1. Y donde llegaría una semana después el recambio en el banquillo por parte de la presidencia de Ramón Mendoza. Colocando a Alfredo Di Stéfano y José Antonio Camacho. Una temporada que acabó después en el mes de marzo con otro nuevo relevo. Un Real Madrid que dejó al equipo en tercer lugar de la tabla. Y un Real Madrid que todavía después de esta jornada décima que vemos de 1990 quedaría con 13 puntos en la tabla. Y donde el Real Madrid vería como también el FC Barcelona pinchaba en el Noucan empatando con el Burgos. Y acortaba diferencias. Progresa el Real Madrid en ataque. Le han señalado fuera de juego y protestaba el público del Bernabéu que el español no devolviese el esférico. En gesto deportivo hemos superado ya el minuto 46 de la segunda parte. Tarjeta amarilla ahora sobre el rumano Haji o para el rumano Jika Haji. En cualquier caso el Bernabéu protestaba que el español no devolviese el esférico. Cartulina para Buzque por protestar. Y ahora cartulina para el alemán que no se lo cree. Ahí le ven al lado de Taboada Soto. Las manos a la cabeza. Eso también habitual del mexicano Hugo Sánchez. El servicio fíjense sensacional desde su propio campo. De tendillo sobre Haji que encaraba ya a Biurrun. Se enfada muchísimo el rumano porque consideraba que estaba en posición reglamentaria. Y Taboada Soto que estropea un poquito este final del partido. Donde el ambiente estaba muy muy intranquilo. Pero que esta victoria por 2 a 1 frente al Real Club Deportivo Español. De momento iba a dar un pelín de tranquilidad. Saca desde atrás. Cuelga el balón a la caldera del diablo. Prácticamente no llegó al área del Real Madrid. El español con ese envío desde su zaga. Falta en ataque del español. Estamos ya en el minuto 47 y medio de la segunda parte. Hemos rebasado ya con creces incluso el periodo añadido. Apenas ha habido cambios. Apenas ha habido interrupciones durante la segunda parte. Y de un momento a otro Taboada Soto va a decretar el final del partido. Saca hierro envío para Aldana que a punto está de arrebatar el balón a Biurrun. Ojo ahora a Hugo Sánchez que apenas... Y final del partido. Final del partido al que se llega con el resultado de Real Madrid 2. Español 1.